A continuación vamos a revisar otra revista más en este ciclo de revistas históricas y vamos a revisar la revista Historia y Geografía, el número 49 del año 2023. Esta revista es parte de un trabajo que se hace a través de la carrera de pedagogía en Historia y Geografía acá en donde se indica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Entonces acá podemos ver que la información sobre la revista principalmente me interesa el equipo editorial. Y acá en el equipo editorial tenemos a la doctora Natalia Contreras Quirós, que es de la misma universidad, Universidad Católica Silva Enríquez. Y tenemos a Editorias David Home Valenzuela, de la misma universidad, Paulina Gatica Araya. Además de eso está el comité del editorial, grande, varios nombres importantes veo acá, muy buenos. Y por último vamos a lo que nos interesa que es el número actual. Ahora vamos a revisar solamente el índice para no introducirnos y hacer tan largo esta revisión. Y acá vemos que la publicación de esta revista fue del día 26 de diciembre del 2023. O sea, hace muy poquito. Está recién, está recién cocinado y todo está recién salido del horno. Entonces acá tenemos artículos. Primer artículo, especulación y fraude en la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del río de la Plata. El mercado local de harinas hacia final, hacia fines del periodo colonial. Mauro Pelotzato Reilly. Entre temporal y hambrunas. La erupción de pelucones estanqueros en Chile, 1827-1830. Por Pablo Camus Gallán y Fabián Yáxix Andrade. Dictadura, política agraria y disposición campesina. 1963-1990. Por Nicolás Arraño Moreno. En la vida y en la muerte. El rol del obispo Enrique Alvear en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en Chile. Por Ignacio Palma Alvear. Educación para la paz y en derechos humanos en el ex centro de detención, tortura y exterminio. Clínica Santa Lucía. Clínica Santa Lucía. De la experiencia del trabajo formativo del lugar de memoria. Por Cristian Ramos Muñoz. A 50 años del golpe de estado. La transformación identitaria del profesorado secundario. Por Eliana Barrios. Y geografía de la violencia. La militarización policial chilena y los métodos de vigilancia. Pedro Palma y Grisir Lave Céspedes. Estos son los artículos que corresponden a este número. Bueno, espero que esta breve reseña de la revista Historia de la Universidad Católica Silva Enrique haya servido. Y me queda por despedirme y espero que se encuentren muy muy bien. Adiós.